Hola Nación Barmota, el cómo dibujar del día de hoy es un poco distinto porque en Facebook les pedimos que nos dejaran sus sugerencias de qué debería dibujar el día de hoy y David Garrido y Moisés GH salieron con esta idea así que quédense viendo el video para ver cómo lo hice Comienzo haciendo la cabeza de McLean que es la parte como que más define al personaje y luego sigo por su bocequito para definir la expresión que va a tener está como súper contento, le cogí como un ojo brillante luego sigo con el brazo en el que va a estar sosteniendo un kunai y esta es la hombrera que tiene Naruto tuve que estar viendo un dibujo de referencia y de ahí estuve viendo la pose también y acá está en la parte final de la letra donde está sosteniendo el kunai le dibujo algunos detalles, alarma y después sigo por el cuerpo de McLean donde está con ese como polerón que tiene Naruto le dibujo los detalles como el cierre, pliegues y luego voy por la bandana típica del personaje de Naruto primero dibujamos la placa y en el centro el signo de la aldea de la hoja que me equivoqué, no era así pero es parecida y luego las cintas de atrás donde va el nudo le hacemos los dientes a McLean para que no se vea como extraño y en este caso decidí agregarle unos rayos como efecto porque no me quedó tan bien balanceado el dibujo en la hoja así que eso lo hace ver más completo yo opté por pintar la bandana que es oscura así que lo pinté con el mismo lápiz y aquí está el dibujo terminado donde le agregué un par de detalles extra como pintar una sombra más grande y este fue el dibujo del día de hoy déjenos en los comentarios qué es lo próximo que les gustaría que yo dibujara así ustedes también aparecen en el video y recuerden que pronto regresaremos con Natki y los capítulos de Personas Cetáceas así que mientras esperamos compartan los cartúes y suscríbanse ¡Marmuta!